Teleescuela es un programa educativo creado por los alumnos y alumnas de Quinto para transmitir información, contenido y capacidades. Hoy las presentadoras son Andrea y Lucía de Quinto. Hola, me llamo Andrea y soy la reportera de QuintoA. Yo voy a enseñar las actividades que nos van a explicar mis compañeros. Comenzamos con Alba, que nos va a explicar las sílabas tónicas y las sílabas átonas. Hola, soy Alba. Hoy soy la reportera de Lengua. Os voy a explicar qué es la sílaba tónica. La sílaba tónica es la que pronunciamos con mayor intensidad en una palabra. Por ejemplo, coche. La sílaba tónica es co. La sílaba átona es la que pronunciamos con menor intensidad. La misma palabra, pero es che. Según donde ocupe la sílaba tónica puede ser la palabra aguda, llana o edrúgula. Hola, soy Lucía y hoy soy la reportera de QuintoB. Os presento a mi compañero Adrián, que nos va a informar sobre las palabras aguda, llana y edrúgula. Hola, me llamo Adrián. Os voy a explicar las palabras aguda, llana y edrúgula. Las agudas se acentúan cuando acaban en vocal, en N o en S. Las llanas se acentúan cuando terminan en consonante, excepto en N o en S. Y la edrúgula siempre se acentúan. Ahora Alejandra nos va a explicar la propiedad conmutativa de la suma y la propiedad asociativa de la suma. Hola, me llamo Alejandra. Soy la reportera de Matemática. Hoy voy a decir la propiedad conmutativa de la suma y la propiedad asociativa de la suma. Propiedad conmutativa de la suma. Si cambiamos el orden de los sumando, el resultado no varía. Propiedad asociativa de la suma. Para sumar tres números, primero sumamos dos de ellos. Y el resultado lo sumamos con el tercero. Ahora Mercedes nos va a explicar las expresiones con operaciones combinadas. Hola, soy Mercedes y voy a hablar de las expresiones con operaciones combinadas. Para calcular las expresiones combinadas, lo primero que se realiza es la operación que está dentro del paréntesis. Después, las multiplicaciones y por último, las sumas y las restas. Ahora Miguel Ángel nos va a explicar las características de los seres vivos. Hola, me llamo Miguel Ángel y voy a hablar de los seres vivos. Los seres vivos nos diferenciamos a las cosas no vivas porque tenemos células y hacemos tres funciones vitales. Las tres funciones vitales son nutrición, relación y reproducción. Los seres vivos necesitamos una sustancia llamada nutriente. Relación, tenemos órganos para relacionarnos con el medio. Y reproducción, los seres vivos podemos reproducir descendientes con un individuo de la misma especie. Y por último, Francisco nos va a hablar de la biodiversidad. Llamamos biodiversidad a la enorme variedad de seres vivos que hay en el planeta. Los seres vivos se pueden clasificar en cinco reinos. Monera, prototista, hongo, planta y animales. Queridos amigos, así terminamos de la escuela. Hasta el próximo día. Hola, me llamo María y he sido una de las cámaras de esta teleescuela. Soy Sergio y he sido otra de las cámaras de esta teleescuela. Me llamo María y he sido otra de las cámaras de esta teleescuela. ¡Buen gasila! ¡Buen gasila! ¡Buen gasila! CC por Antarctica Films Argentina